Música Bienvenidos a Fantastic, la videorevista juvenil fanática de la cultura geek. Yo soy Gabo y te acompañaré durante unos sólidos 10 minutos en este viaje por tus series, animes, videojuegos y sagas. Esas que son tus favoritas. Este video es una producción de Millennials Entertainment y la fundación Valores con Glamour. En el capítulo de hoy entrevistaremos a un invitado especial, cosmaker, cosplayer y propmaker, ganador de múltiples concursos, incluido el primer lugar en la Caracas Comic Con. Vamos a darle paso a nuestro invitado del día de hoy, Giancarlo. Bienvenidos chicos a nuestra sección, dale play al cosplay con nuestro invitado especial, Giancarlo, bienvenido. Mucho gusto Gabo, un placer estar aquí. Creo que mi historia empezaría a principios de cuarentena, cuando ya estaba incursionando con el tema de los props. Al tener mucho tiempo libre, ya que en la cuarentena todo el mundo sabe que bueno, ya se hacía de todo. Sí. Pero al inicio, aprovechando este tiempo libre y con más momentos emocionales que tuve, empecé como que a tratar de canalizar mucho esas energías mediante la concentración y la fabricación de props. Comenzando con Katanas de Kimetsu no Yaiba, el casco de Inosuke, de ahí fue evolucionando poco a poco lo que sería ahorita el casco de Chainsaw Man, que fue mi primer cosplay, hasta que me presenté en mi primer evento que sería el Otaku Broderick. Cuando comenzaste con Chainsaw Man, que fue tu primer personaje que te caracterizaste completo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Estabas cómodo? ¿Te sentías nervioso? No, la verdad, la verdad, no veía nada. Me acuerdo que quedé en tercer lugar, encomendé a Dios, yo dije yo no veo nada, me lanzo a la tarima, no me llegué a nadie por el medio, no me caí de la tarima, así que ya punto aparte por mí, que por lo menos salí chévere y intacto en una sola pieza. Mi segundo cosplay en realidad es Rengoku, el cual lo saqué con mucho miedo al pensar de que bueno, que no me sentía como muy representado, parecido con el personaje, y poco a poco se convirtió en mi personaje insignia. Ya que has participado en varios concursos de cosplay, ¿qué es lo que más suelen evaluar a la hora de participar respecto al traje y presentación? Bueno, depende mucho primero de la modalidad, si son parejas, presentaciones individuales o incluso pasarelas. El criterio principal creo que siempre es la confección del traje, la evaluación que hace el jurado principalmente en interrogar a la persona, en primera ver cómo se hizo el traje, qué partes son compradas, qué partes son hechas, y después está un poco lo que es la esencia que uno puede aportar como persona al traje. Por lo menos en el tema de los materiales, ¿qué es lo que más normalmente usas tú a la hora de hacer cosplay, tanto de armaduras como de trajes de tela? Ok, al inicio empecé principalmente con únicamente puro cartón, 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 que fui evolucionando principalmente también con el apoyo de muchos amigos, que me empezaron a decir, toca subir al siguiente nivel, no puedes quedar técnicamente con el cartón, la rugosidad ahí, el efecto no es perfecto, y ahí fue empezando a evolucionar con materiales, empezar a trabajar con un currado con foami, pejas de contacto, foami moldeables, tinturas en spray para dar acabado o informes, eso va evolucionando y también subiendo el nivel del cosplayer. Yo soy muy amante del uso de materiales alternativos, yo siempre trato de darle ese toque de revitalizar cosas que la gente normalmente desecha, o darle un giro de vuelta a cualquier cosa que uno normalmente ve en su casa, como los canchos de ropa, baralías, tubos de PVC, todo eso tiene una segunda utilidad si logras conseguir el ingenio correcto para proverar y desenvolver esos materiales. Ok, mi primera victoria en Comic Con fue en una pasarela, donde participé con mi tercer cosplay, que fue la armadura de Berserk, completa, no me acuerdo que la hice casi todo de cartón, en los detalles. Me acuerdo en toda esa presentación de Berserk, ya podrán ver en un video que montaremos aquí, cuando justamente estaba tan emocionado, llevaba esa espada gigante de dos metros, lo loco, pim pum pam, metido en personaje y se rompe la espada y yo me quedo como, aquí seguimos. Seguimos y continuamos. Mantenemos en pose, pa' delante, pim pum pam, presentamos, pero principalmente en el escenario puede pasar de todo y siempre pasará, así que he preparado ese plan secundario. Incluso me acuerdo que antes de que subiera el escenario se me había caído la espada y se había dado un golpe muy fuerte con una mezcla, pero que eso fue lo que lo terminó de romper. Eso fue lo que terminó de romper quizás. Excelente. Y bueno, ya ahorita vamos a pasar a una sección un poco más dinámica, esta fue como que el conocernos, el demostrar a la gente más o menos quién eres y ahora vamos a indagar en ese lado geek, en ese lado fantástico que siempre tenemos, con esta sección nueva que se llama Geek Pong. En esta sección vamos a nuestro entrevistado a atormentarlo con preguntas del mundo geek y tienes que pensar, tienes que responder con lo primero que se te venga a la cabeza, lo más rápido. Es más que todo sobre gustos. Personaje de anime favorito. Rengoku. Anime favorito. One Piece. Y manga. Tizomani. Perfecto. ¿Cuál fue tu primera waifu? Temari. ¿Y cuál es tu waifu optal? Zero Two. Zero Two. ¿Tienes algún romance favorito? Temari Chica Malo. ¿Cuál fue el momento o el final que te gustaría cambiar de alguna línea? El final que me gustaría cambiar es de... Kimetsu no ya iba. Ok. Ahora DC o Marvel. Marvel. Muy bien. ¿Algún superhéroe que te guste? Hulk. ¿Y villano? Doom. Perfecto. ¿Videojuego favorito? Halo. Ok. ¿Videojuego que te gusta aunque no sea famoso? Dark Souls podría decir. Bueno, Dark Souls es medio famoso. ¿Videojuego infravalorado? Ark. ¿Y sobrevalorado? The Moon Souls. ¿Y cuál es el más difícil que has jugado? Podría decir que sería este. No sé cuáles, pero bueno, ya eso queda a tarea amiga. Eso es... ¿Y el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Me acuerdo bien de un Pokémon rojo que tenía a unos amigos míos de la familia. Lo tenía mi madrina y eso lo jugamos casi siempre. ¡Completado! Bienvenidos al Geekcionario, nuestra sección educativa donde te contamos y te explicamos sobre los términos más utilizados en la comunidad Geek. En esta edición, como tenemos a un amigo cosplayer, vamos a preguntarle la diferencia entre estos cuatro términos. Cosplayer, Cosmaker, Cosmodel y Propmaker. La definición básica del cosplay normalmente la gente lo tomaría como del inglés de Costume y Play que sería clase y juego, aunque yo siento que esto baja mucho más allá porque realmente para mí el cosplay es un arte multidisciplinar donde podemos ver al Cosmodel, que es aquel que aunque no realiza los trajes ni tampoco los accesorios, aporta en sí su esencia y su dramatización al personaje además de lucirlo por también muchos temas de apariencia. Luego pasaríamos al Cosmaker, que es aquel que confecciona y cose sus trajes, con temas principalmente de tela para poder aportar esa parte en la producción de un cosplay. Y pasaríamos al Propmaker, que es aquel que normalmente hace accesorios, armas, herramientas, incluso mecanismos internos que pueden existir o requerir un cosplay para poder lucirlo. Todo esto englobaría para mí parte de las artes, pero también hay mucho más, incluso estaría en lo que sería maquillaje, dramatización, declaración de escenarios, para aportar lo que sería estas presentaciones, incluso en el mundo del cosplay, hasta en la convictividad. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al Geekometro, tu programa de trivia favorito, donde venimos ¿Qué tan Geek eres? Mi nombre, por supuesto, yo soy Geek Guillermo Fantini y seré su host en este y todos los capítulos de Fantastic, hasta que me enferme o me pase algo. Por supuesto, antes de ir con la pregunta de esta semana, vamos a escuchar la respuesta de la semana pasada. ¡Adelante! La respuesta de la semana pasada era Qui-Gon Jinn. El maestro Qui-Gon, interpretado por Liam Neson en las precuelas, fue el encargado del aprendizaje de Omon Kenobi. De hecho, se le atribuye el descubrimiento de Anakin Skywalker, un niño sumamente sensible a la fuerza que traería la paz y el equilibrio a la galaxia. Tras su batalla contra Death Maul y antes de perecer, le deja encargado Obi-Wan a Skywalker, y el resto ya lo conocemos. Hoy tenemos invitado especial, así que como buen anfitrión le voy a dar la oportunidad a nuestro invitado que diga la pregunta de esta semana. Así que, por supuesto, señoras y señores, con ustedes, Ian Carlos. Hola, soy 8iancarlos8 y pasaremos a la pregunta de la semana. ¿Cuáles son los 11 miembros de Akatsuki, oficiales durante el anime de Naruto? Y si te sabes la respuesta, puedes escribirla aquí en los comentarios, y si no... Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Fantastic, este capítulo especial con nuestro entrevistado, Ian Carlos, por favor, danos tus redes sociales. Pueden seguirme en el canal por 8iancarlos8. Y recuerden que si les gustan estos videos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, dejen sus comentarios, danle like y compártanlo con sus amigos. Este video es una producción de Millennials Entertainment y la fundación Valores con Glamour. Y bien, recuerden que, si te gusta lo tecnológico, lo mágico o lo clásico, no lo ocultes, porque ser geek es fantástico. Al final, lo podemos poner, yo siempre al final de los capítulos tengo como un pedacito de... Esto queda grabado. No, muérame, muérame.